Gondolin Gondolin fue una ciudad secreta de Elfus en la primera edad. La caída de Gondolin narra la fundación de la ciudad, de la llegada allí de Tuor, de la traición de la ciudad de Morgoth por parte del sobrillo del rey y su posterior destrucción catastrófica por parte de los ejércitos de Morgoth. También relaciona la huida de los fugitivos y con los puertos del Sirio. Así, la boda de Tuor y Idril. Bienvenidos, bienvenidas, les habla Eul Vardafil y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de batallas y guerras de la Tierra Media. Hoy traemos la caída de Gondolin. Te invito a que te suscribas si te gusta el universo Tolkien, dale un fuerte like para apoyar mi contenido y no olvides darle a la campanita para que Youtube te notifique cuando he subido un nuevo vídeo. Y sin más, vamos con el vídeo. Gondolin fue fundada por el rey Turgun en la primera edad. Turgun viajó desde su reino en Neblas y encontró el valle dentro de Exoriad, las montañas circundantes, en una llarura plana y redonda, con paredes escarpadas en todos los lados y un barranco y un túnel que conduce al suroeste conocido como el Camino Oculto. En medio del valle habría una colina empinada que se llamaba Amon White, la colina de la Guardia. Allí Turgun decidió fundar la ciudad. Turgun y su gente construyeron Gondolin en secreto. Una vez completado, se llevó consigo para vivir en la ciudad oculta a toda su gente en Neblas. Casi un tercio de los Noldor de la casa de Fingolfin, así como casi las tres cuartas partes del norte de Sindar. Los siete puertes de la ciudad. El paso oculto estaba protegido por siete puertas, todas vigiladas constantemente. El primero, de madera, a continuación, piedra, bronce, hierro, plata, oro y acero. La caída de la ciudad. La ciudad se mantuvo durante casi 400 años, hasta que Meaglin, el sobrino de Turgun, le traicionó a Morvoth. Meaglin fue capturado por los espías de Morvoth, mientras excavaba buscando metal y piedras en las montañas de Pundantel. Meaglin es llevado ante Morvoth, y este le promete riquezas y poder, a cambio de que le prevéle el emplazamiento exacto de Gondolin y sus defensas. Meaglin acaba cediendo cuando Morvoth le promete que, tras la destrucción de Gondolin, Erendil, hijo de Tuor y Erdred, y Tuor mismo serían muertos, y que Meaglin podría quedarse con Indrind, pues desde que la vio, él quedó locamente enamorado de ella. Meaglin volvió a Gondolin como si nada hubiera sucedido. Las Sordars de Morvoth, lideradas por Gothmoth, el señor de los Balrog, llegaron y atacaron Gondolin. Los defensores lucharon con firmeza, pero fueron derrotados. Muchos valientes soldados murieron ese día, como Turbun, el rey Orog, o el gran Exelion, que murió dando muerte al mismísimo Gondolin. Exelion murió aplastado y ahogado bajo el peso del cuerpo del inmenso Balrog. Tras una encarnizada lucha, Tuor mató a Meaglin en un combate singular, arrojándolo por el muro. Tuor, Indril y Erendil, juntos con muchos otros, los consiguieron huir por el túnel que Endril había ordenado excavar previamente. Huyeron por debajo de la ciudad y luego fueron por las montañas, pero al llegar a Cirit Thoradad, la grita de las águilas, cayeron en una emboscada por parte de los espías de Morvoth. Entre los enemigos había un enorme Balrog, pero de repente llegaron volando las grandes águilas, con su rey Thorondor, y ayudaron a los supervivientes. Glorfinder, señor de la casa de la flor dorada de Gondolin, cayó precipitándose junto al Balrog, por una enorme pendiente, donde ambos murieron. Los otros enemigos fueron derrotados gracias a Tur y Thorondor. Y fue Thorondor quien fue a buscar el cuerpo de Glorfinder, y allí mismo lo enterraron con gran pena. Y se dice que sobre su tumba siempre crecieron flores doradas.